Mi nombre es Giancarlo Dáome Cortés y pues la convivencia aquí en la Casa Club pues para mí ha sido muy importante porque eso uno lo saca de problemas en la calle y pues es una alegría más porque pues la verdad más de uno pues quisiéramos estar viviendo por fuera pero nos dieron la oportunidad de estar aquí y pues la idea es no desaprovecharla y seguir adelante con eso. Mi nombre es Sebastián Ariza, llevo aproximadamente en la Casa Club un mes, somos demasiado jugadores pero creo que la convivencia tiene que ser buena para que tenga un buen manejo. Las expectativas de la casa son muy buenas, tienen muchas cosas buenas, nosotros podemos alimentarnos bien, podemos dormir bien, tenemos zonas donde podemos divertirnos, tenemos zonas también de estudio, tenemos una sala espectacular para nosotros, entonces creo que es una casa con muy buenas cosas. Lo que yo puedo destacar es que el futbolista siempre tiene que descansar y comer bien y gracias al club que con todas estas comodidades nos lo brinda al 100%. Es un club que le está dando mucha oportunidad a las canteras, que creo mucho en el proyecto del DIM, que todos nosotros creemos en ellos y esperamos lograr todas nuestras metas. Venimos aquí con una expectativa grande, donde vamos a ser formados completamente, primero como personas, tenemos un espacio donde desarrollar la parte académica, también vamos a ser formados ya con algunas identidades, pero venimos con una expectativa muy alta de poder rendir, de poder aprovechar todo el talento que tenemos y poder llegar mucho al equipo profesional. Bueno, yo creo que es un espacio que debemos de aprovechar, no todos los jugadores en Colombia lo tienen, de motivación, de orgullo, de pertenecer a esta institución que nos está brindando todas estas comodidades y agradecido y yo creo que eso se va a haber reflejado en el campo. ¡Gracias!